Hola, si a usted ya no le convencen las novelas turcas que pasa la televisión abierta de Guatemala pues vengase de este lado porque acá en el fútbol guatemalteco existen muchas novelas y muchas historias el cual a usted le va a interesar y miren que estamos hablando específicamente de un montón de situaciones, la verdad surrealistas dentro de nuestro fútbol pero créanme que si no hubiese esa sazón, no hubiesen esos condimentos en nuestro balompié otra cosa sería, y es que hoy hablamos de la superproducción de la gran telenovela en este caso pues de Matan Pelek y Luis Fernando Tena toda la información respecto a esto y mi opinión en el siguiente video esto es Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias agradezco tu visita, te hago la cordial invitación a que dejes siempre tu like dejes tu opinión en la parte de abajo en los comentarios y te suscribas al canal para tener más contenido acerca del fútbol guatemalteco también te recuerdo a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cada vez que subimos un nuevo video o hacemos una nueva transmisión en vivo en este canal esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias bueno mis amigos pues ya sabemos específicamente que la selección de Guatemala tendrá diversa actividad en este mes de junio tendrá cuatro partidos amistosos que a la flecha de grabación de este video el día de mañana enfrentará a la selección de México después se enfrentará en tres partidos amistosos a las selecciones de Trinidad y Tobago Costa Rica y la selección de Venezuela ya preparándose para su participación en la Copa Oro de CONCACAF la bicolor pues comparte el grupo junto a la selección de Canadá, Cuba y el ganador del preliminar número 7 hace una semana estábamos hablando de la lista preliminar de Luis Fernando Tena y dentro de ellos destacaba la inclusión de algunos elementos legionarios extranjeros como el caso de Matan Peleg que juega en el Apoel ya de la Liga Primera División de Israel tomemos en cuenta que Matan Peleg en la pasada temporada pues fue parte fundamental de su equipo el Apoel que consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol de Israel y entendemos bien ese punto de que no es una liga competitiva en el mundo sin embargo si se encuentra unos escalones arriba de nuestro fútbol guatemalteco y tomando en cuenta la posición de Matan Peleg que él se desarrolla ya sea por las laterales puede ser una banda derecha o una banda izquierda pues tenemos muy buenos elementos que pueden llegar a suplir esa posición como el caso de Aaron Herrera que ya está listo para estar con la selección guatemalteca como también otros jugadores y aquí es donde entra la polémica mis amigos esa sazón que yo les comentaba al principio porque Luis Fernando Tena pues llamó a algunos elementos que suplan las bandas por parte del combinado guatemalteco por un lado podemos ver a José Morales el jugador de municipal quien lamentablemente no ha pasado un buen torneo una buena temporada y que muchos aficionados reclaman su inclusión en la selección guatemalteca porque no solamente es este momento sino en las oportunidades que le ha dado Luis Fernando Tena con la selección guatemalteca pues no ha demostrado cierto nivel sin embargo pues algo para rescatar del caballo Morales es su ritmo obtenido durante el pasado torneo y también su participación en un partido contra la selección mexicana en donde el cuadro Chapin en el campo pues empató a cero y pues ya en temas obviamente de la mesa y todo eso pues la selección Chapina ganó 3 a 0 por una mala alineación de nuestro rival también podemos comentar el caso de Steven Robles jugador de comunicaciones que a mí me parece un muy buen jugador es un muy buen elemento sin embargo pues después de caer en una lesión en el conjunto crema pues tuvo una escasa profundidad de ritmo no tuvo un buen torneo el pasado en donde comunicaciones quedó en las semifinales de Santa Antigua y por eso también ha sido punto de crítica en este caso de Luis Fernando Tena que en lo más probable pues no haya llamado o tomado en cuenta a Matan Pelek para los partidos amistosos Matan Pelek si aparece en esta lista preliminar sin embargo no fue convocado por parte de Luis Fernando Tena para los partidos amistosos previos a la Copa Oro y ante toda esta oleada de críticas pues diversos medios tradicionales hablaron específicamente de que la razón o el motivo por la cual Luis Fernando Tena no había llamado a Matan Pelek era por el tema de su equipo quien no es la primera vez que se comenta esta situación de que el Apoel sencillamente no presta a sus jugadores a sus elementos y eso impediría que Matan Pelek estuviera con la selección guatemalteca pero esto se pone mejor mis amigos porque hoy, incluso hoy martes 6 de junio del año 2023 a través de la red social Instagram Matan Pelek a través de una historia comunicó lo siguiente Hola a todos, quiero aclarar un poco las cosas y presentarlas tal como son mi equipo me suelta si me dicen que venga a jugar en la selección pero nadie de la asociación me ha hablado y eso está perfectamente bien es el fútbol y el bien del equipo antes que mi bien personal porque el nacional, el equipo es lo primero quiero desearle todo el éxito al equipo y hacernos sentir orgullosos los quiero mucho vamos Guatemala esas fueron las palabras de Matan Pelek referente a esa situación había obviamente muchos medios digitales quienes consultaban específicamente a Matan Pelek la razón principal por la cual no podría venir a estos partidos amistosos y pues Matan Pelek muy amablemente respondía de que sencillamente no era tomado en cuenta por Luis Fernando Tena algo completamente contrario a lo ya mencionado por aquellos medios afines de la federación en donde se decía que era el Apoel el del problema cuando no fue así ustedes ya lo saben pues aquí nos mantenemos en una posición neutral tampoco somos del lado A como del lado B sin embargo hay que colocar los temas sobre la mesa un gran porcentaje de la afición chapina pues quiere que Matan Pelek esté en la selección guatemalteca por los casos que les había comentado del caballo Morales o Steven Robles que no se encuentran en un ritmo correcto aparte de la gran temporada que tuvo Pelek en el fútbol de Israel su maravilla también le mete en ese sazón romántico de que al igual que algunos otros elementos como Chucho López pues Matan Pelek no tuvo ningún tipo de problema para aceptar a la selección guatemalteca y de que también quiere ser parte del conjunto bicolor si es importante ese factor obviamente de que exista un compromiso de que existan las ganas suficientes de ser parte de la selección guatemalteca porque pues es un elemento motivante para afrontar los retos y sobre todo estos partidos que se vienen y existe el lado negativo las personas que no se encuentran de acuerdo con el llamado de Matan Pelek de que indican que estamos muy bien en esa lateral que podría llegar a suplir al jugador que juega en el equipo de Israel la verdad espero que ese tema se llegue a solucionar si me lo pregunta a mí a mí me gustaría que se llamara a Matan Pelek si es que se cuenta con la posibilidad de hacerlo en los partidos amistosos para que así se acople a la idea de juego que quiera tener Luis Fernando Tena de cara a los siguientes compromisos ese es el problema que podemos hallar por ejemplo con algunos elementos como Aaron Herrera quien no ha tenido ningún contacto en el campo en el terreno de juego con la selección guatemalteca y si bien puede ser muy buen elemento el jugador de 26 años del Montreal pues media vez no estés con la idea que quiere implantar el técnico o no conozcas a los jugadores sencillamente no va a rendir en el campo y a la hora de la hora cuando lamentablemente y espero que no pase las cosas no se le lleguen a dar al combinado guatemalteco el primer que va a ser acusado va a ser el jugador Herrera y también el técnico Luis Fernando Tena ahora te pregunto a vos que pensás acerca de esta situación te hago la cordial invitación a que dejes tu opinión en la parte de abajo en los comentarios y bueno amigos este fue el video de hoy espero que te haya gustado te hago la cordial invitación a que dejes tu like a que comentes tu opinión respecto a este tema de Matanpelek y que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones esto es todo por mi parte les saluda René Alcid del canal de Bendito Fútbol GT nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video